Gracias familia por mantener la sintonía, esto es Academia de Padres y esta noche tenemos un tema de sumo interés y es por eso que nos acompaña la psicóloga Margarita Natreto quien tiene ya 12 años de ejercicio profesional y quien tiene como un proyecto de vida y trabajo cuidar la salud sexual de nuestros niños y niñas y tiene como también como madre este proyecto de proponer una escuela para padres para que nos concentremos en este aspecto, un tema muy interesante Franklin que viene a desarrollar el día de hoy en nuestra invitada y tocará un tema bien delicado, la hipersexualización en niños y niñas. Bienvenida Margarita, esta es tu casa Academia de Padres, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por haberme recibido en esta entrevista en el día de hoy. Qué bueno, qué bueno Margarita, sea bienvenida a esta Academia que es tu casa, que es tu casa, está abierta para cuando así lo desees también, tenga algún tema así interesante que llevar a los padres, estamos con las puertas abiertas aquí para recibirte y y nada, compartir esta experiencia que estamos llevando aquí en Academia de Padres. A ver Margarita, nos puedes iluminar, nos puedes contextualizar cuando hablamos de hipersexualización, ¿a qué nos referimos realmente? ¿De qué se trata cuando tratamos este tema de esa manera? Mira, la hipersexualización consiste esencialmente en dar un carácter erótico, ya sea a la vestimenta, a la postura o al comportamiento de los niños. Eso es esencialmente, es conducido normalmente por los mismos padres o los cuidadores o los tutores, y es eso, es la erotización de la vestimenta, de la gesticulación y de el comportamiento de los niños. Y como nosotros, o sea, tú dices que nosotros a veces los padres motivamos a esas cosas, yo sentándome y yo carame, ¿cómo yo puedo hacer eso sin darme cuenta? ¿Cómo yo motivo o hago una actitud para que mi hijo esté de esa forma? Bueno, se hace aquí, lo que pasa es que es muy cultural en República Dominicana. La erotización de los niños realmente es muy común, especialmente en las zonas rurales. Es muy común porque inclusive se hace de una manera que uno ni cuenta se da. Cuando uno va a la casa, por ejemplo, llegan a tu casa a visitarte y te preguntan al niño, ay, ¿tú cuántas novias tienes? Ya con esa pregunta ya tú lo estás hipersexualizando, porque le estás hablando de algo que no está dentro de la mente del niño. O sea, tú lo estás poniendo en algo, le estás poniendo un tema de conversación que tal vez no está en la edad para que ese tipo de cosas sucedan. Entonces, lo haces, por ejemplo, con la vestimenta de las niñas. Cuando a las niñas le queremos poner ropa que es propio de una mujer, ¿verdad? Pero lo hacemos con los varoncitos también, cuando decimos, ay, agarren a su gallina, que mi gallo anda suelto. Eso es una hipersexualización del niño también. Hablamos, ustedes lo, perdona, sí, sí, adelante. No, 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 diga, diga. Eso que iba a subrayar ahí, ¿será que hablamos de una falsa madurez? Ustedes los profesionales de la conducta hablan de eso. Y cuando inducimos al niño, a la niña, a ese estado, ¿eso es lo que se denomina como una falsa madurez realmente? ¿Podríamos hablar de eso, de ese concepto? Bueno, no hay una falsa madurez en el sentido de que realmente no hay una madurez. Hay un comportamiento simple y sencillamente inapropiado. Ahora bien, ¿a qué se debe que nosotros estemos? ¿Cuáles son los factores que llevan a eso? Nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos discursos ambivalentes en relación a lo que está bien y lo que está mal en el ámbito sexual. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes saben que a nivel cultural, el pensamiento como quien dice de izquierda domina. Pero ese pensamiento de izquierda, que eso es lo contradictorio, que es de un solo lado, pero en relación al cuerpo y a la vestimenta, tiene dos mensajes mixtos. Por un lado te dicen que vestirse de manera provocativa, de vestirse de manera que enseñe mucha piel, es objetificar a la mujer, porque se la está usando como un instrumento de placer sexual para el hombre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo te dicen que tú vestirte de esa manera y vestirte como quieras es empoderarte de tu cuerpo, de tu feminidad y de tu placer. Entonces, son esos mensajes mixtos, porque tú entonces no sabes qué es lo que tú vas a hacer. ¿Está mal porque me objetifico? ¿O está bien porque estoy siendo empoderada de mi cuerpo y estoy siendo yo? Entonces, está ese mensaje mixto de que, ah, no, no vistas a la niña así porque atrae la tensión masculina. Pero no, si le digo que no se puede vestir así, entonces le estoy culpabilizando de un posible abuso. Pero entonces, el tema es que nosotros como sociedad, tiempo atrás, estaban más claras las reglas en cuanto a qué debe de ser, pasar y qué no debe pasar en términos sexuales. ¿Hasta dónde tú como hombre puedes llegar? ¿Hasta dónde tú como mujer puedes llegar? ¿Cuándo está permitido el comportamiento sexual? ¿Dónde y cuándo no? Sin embargo, después de los 60, atravesamos un proceso de liberalización de la sexualidad, pero no hemos aclarado las reglas. Los hombres y las mujeres no saben, o sea, no hay un código homogéneo, normalizado a nivel social, de qué está bien y qué está mal, hasta dónde puedo llegar y hasta cuál es el límite. Entonces, esa ausencia de límites que existe entre los adultos, la hemos extrapolado y la hemos llevado a los niños. Porque si no sabemos cuáles son los límites para nosotros, pues mucho menos la vamos a saber para ponérselo a los niños. Entonces, también, ese liberalismo sexual ha llegado a los mercados y lo ha abarcado todo. ¿Por qué? Porque el sexo se usa como instrumento de venta. Prácticamente todo se vende a través del sexo. Ustedes lo ven en las poses, en los anuncios. Todo es un mensaje subliminal de carácter sexual. La música que vende es la música que tiene o letra, o baile, o sonido de características sexuales. Entonces, recuerden también que principalmente en las niñas y en los varones también, el erotismo tiene beneficios. Tiene beneficios sociales, ¿verdad? Las mujeres sabemos que ser femenina te da beneficios sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que no le sabemos marcar a las niñas cuando es el momento apropiado para tú usar tu erotismo y tu sensualidad y tu sexualidad para esos beneficios sociales. Que, ojo, no estoy hablando de chapeo como usualmente se le llama, no estoy hablando de que te den cosas a cambio de favores sexuales. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho más sutil y de algo mucho más... Que puede ser hasta que te piropeen en la calle, que los carros se paren cuando tú cruzas. O sea, ojo, es algo muy... Que operan muy en el inconsciente. ¿Ok? Para que no entendamos otra cosa acerca de lo que estoy hablando, de que te miran, de que te invitan a salir. Entonces, eso en la preadolescencia y inicios de la adolescencia es algo que una joven que no está bien clara de qué decisiones debe de tomar en relación a su sexualidad y cuándo debe tomar cada una de las decisiones porque no ha sido bien orientada, puede empezar a usarlo, puede empezar a llevar, a llegar a un nivel inclusivo de competencia con otras jovencitas. Porque eso es lo que sucede también. Ay, yo quiero ser yo la que atrae toda la atención porque es normal. El tema es, acuérdense que aquí quien tiene que poner freno es el adulto. ¿Ok? Porque que los niños, las niñas, los jóvenes incurran en ese tipo de comportamiento es normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como padres? Orientar, evitar la hipersexualización en las edades tempranas, en las edades de 6, de 7, de 8, de 9, ¿por qué? Porque cuando yo le enseño, recuerden que cuando el niño tiene sus comportamientos erotizados, atrae la atención. ¡Ay, pero mira culano! Y el aplauso, y lo grabo, y el video que lo subo en las redes. Tener atención. ¿Qué es la atención? Un reforzador de la conducta. Todo lo que yo hago, a lo que la gente me presta atención, ¿qué yo voy a hacer? Repetirlo. Porque es un premio social que yo estoy recibiendo. Entonces, si yo enseño al niño desde pequeño a atraer la atención a través de la erotización, lo primero es que esa conducta se va a seguir repitiendo y lo segundo es que ese niño no va a saber cómo poner límites cuando identificar que ya se está pasando de un juego a un abuso. Entonces, yo estoy sin saberlo exponiendo a ese niño a ser abusado por otro niño como él o por otro adulto o adulta. Entonces, ese es el mayor peligro de no ponerle freno a la erotización temprana en los niños. Eso se vuelve una bola de nieve que continúa y continúa creciendo y continúa creciendo y cuando lo queremos parar ya no sabemos dónde ni cómo hacerlo. Excelente. Ahí vamos escuchando las indicaciones, orientaciones y consejos que Margarita nos da referente a este tema de la hipersexualización en los niños y cómo prevenirlos. Margarita, y en el caso de que, bueno, ya tengo un adolescente, como bien has desarrollado, vivimos en una cultura muy visual, con música muy explícita y que ya tengo una situación, ya tengo una niña, vamos a decir, o un niño demasiado inclinado a escuchar ese tipo de música, a vestirse de alguna manera. ¿Cómo ya manejo esta situación? ¿Cómo voy guiando para que mi niño, aún estando ya no niño, sino en esta etapa pre-adolescente que ya vamos hablando, madure con más conciencia y no, como bien dijiste, no tome una, sepa saber la diferencia entre ser tal vez, cuidarse, verse bien, a exponerse de más? Miren, cuando se llega a la adolescencia sin la información correcta, el peligro es, crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque ya el adolescente es más genuente, tiene los oídos más cerrados. ¿Por qué? Porque ya mamá, papá, son unos anticuados, no saben de eso, yo lo que quiero es estar como, como lucen mis amigos, como están mis amigos. Entonces, si usted esperó a llegar a la adolescencia para empezar a acercarse a ese niño, muy probablemente es que ya no haya nada que hacer. Por eso es que como tarde hay que empezar a los 10, a los 11 años para usted orientar a ese jovencito, a esa jovencita y que ellos tengan claro desde ese momento que todo lo que usted le dice, yo por eso, por eso con mis hijos soy bien clara y se lo digo, todo lo que yo te digo, todo lo que yo hago contigo es porque te amo y mi deber contigo es proteger. Entonces, cuando los niños tienen claro eso desde antes de que empieza la adolescencia, son más abiertos a escuchar, que no es lo mismo que cuando yo quiero empezar a incidir cuando ya veo la conducta que no me agrada. Yo no puedo esperar a ese momento, yo tengo que adelantarme, yo tengo que irme involucrando en el mundo de mis hijos, en la vida de mis hijos, en los amigos de mis hijos, en los juegos de mis hijos. Yo me pongo a jugar los juegos que yo juego en los celulares, yo los juego con ellos. Hacer la costumbre desde pequeño, ¿no? Exactamente, que yo estoy en su mundo, entonces así mismo a medida que su mundo evoluciona, yo estoy evolucionando dentro de su mundo, que ya no es lo mismo que yo quisiera, que yo lo deje, espero que yo sea adolescente, espero que la conducta que no me gusta se presente y entonces ahí me quiero meter. Ahí ya vas a encontrar, te va a encontrar con una pared de frente así, ¡pum! Porque ya el niño no va a estar abierto a escucharte, entonces por eso tienes que empezar antes. ¿Qué vas a dejar de hablarle? No, porque es tu responsabilidad como padre, ahora sí va a ser más difícil, pero no por eso tienes que dejar de entrar, de aconsejarlo, de exponerle cuáles son los riesgos a los que está expuesto, ¿ok? Porque es un asunto de que tú te estás exponiendo a un riesgo de que te pase X, que te pase Y, que te pase Z, y es bueno que tú se lo expliques, que tú se lo aclares y que lo vayas acompañando en el proceso, toca esperar despierto, a eso muchacho, toca hacer lo que sea, pero nos toca, nos toca. Estás en silencio, Frankie. Perdón, 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 estos temas aquí. Margarita, ¿cómo hacer? Porque, ¿qué puedo yo hacer como padre? Yo soy padre de tres niñas, Denise, madre de una bebé hermosa y los padres que estamos allá. ¿Cómo hacer para evitar esa hipersexualización cuando estamos en un ambiente que tenemos estímulos por diferentes, que nos llegan un bombardeo constante que van apuntando a eso? ¿Y cómo yo, padre de familia que estoy allá con un adolescente, con una niña pequeña, ¿cómo puedo hacer para ayudarme, para actuar en que mi hija sea afectado lo menos posible por la hipersexualización? Bueno, lo primero es no participar uno en la hipersexualización de ellos. O sea, que todo lo que venga sea que venga de afuera, no que sea que yo me ponga a ponerle unas pelusitas bajimamba, y unos chorcitos muy corticos, o sea, tiene que ser, lo primero es no hipersexualizarlo. Ok. Lo segundo es entender que eso de afuera no lo podemos evitar. o sea, no el camino de querer montar una fortaleza alrededor y que hacernos de cuenta que eso no está pasando no funciona. No va a pasar, no funciona. Ok. No funciona. Nosotros tenemos que entender que somos unos peces y que eso es el océano. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos es enseñarlos a nadar bien. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos con ellos a escuchar la música. Vamos a escuchar la letra y vamos a analizar la música. ¿Qué dijo esa canción? ¿Qué significa eso? ¿Tú entiendes que está bien eso que está haciendo? ¿Tú lo harías con una chica, con un chico? ¿Qué tú dirías si se te presenta tal situación? Y en base a tus valores personales y familiares, entonces, orientar cuáles deben ser las decisiones que ese joven o esa joven deben ir tomando en relación a lo que está sucediendo, lo que está sucediendo. El punto es no querer ignorar que la realidad está ahí, no hacernos de cuenta que no está pasando, no querer hacer una fortaleza a su alrededor porque no va a funcionar. Las cosas y los niños se las van a encontrar ahí afuera. Entonces, lo que nosotros como padres tenemos que hacer es asegurar que ellos lleguen preparados a eso que va a suceder. Margarita, y yo, o sea, todo el programa que has pasado, o sea, toda esta parte has recalcado mucho nuestra labor como padres, pero necesito ya un mensaje que le darías a ellos, algo que nos falta, cómo debemos armar este paquete de educación. Yo tengo que armar esta pequeña enciclopedia para formar yo como mi hijo en crecimiento los padres que nos están sintonizando que también tienen su hijo en crecimiento y que también están llegando a esa etapa crítica. miren, lo que yo les diría a los padres es no tengan miedo a abordar el tema de la sexualidad con los hijos. No se le puede tener miedo a eso, no se puede pensar que eso es un tabú, que no, que yo voy a esperar a que me pregunten, tampoco. Hay gente que dice, sí, hay que esperar que ellos te pregunten. Ya lo que yo he visto es que ellos están tan informados afuera que no tienen necesidad de preguntarte. Entonces, no esperes tampoco que te pregunten. El otro día yo escuchaba en un programa de radio precisamente una madre diciendo que ella estaba alarmada porque su hija tenía 18 años y le estaba preguntando sobre métodos anticonceptivos. Si usted esperó a que su hija tenga 18 años para explicarle sobre métodos anticonceptivos, estamos tarde, y señores, no es un asunto de que usted esté incitando a que la persona lo use porque yo soy de la gente que creo que la sexualidad se debe de vivir de manera responsable y vivir en un momento donde ya usted está totalmente preparado para asumir las consecuencias de ese tipo de decisión y siendo menor de edad usted no está listo para tomar ese tipo de decisión. Eso es correcto. Pero ya debe de haber pasado la etapa donde por lo menos la información teórica esa persona la tenga porque tal vez él o ella no quiera esperar o no pueda esperar por cualquier razón. Entonces la información debe tenerla porque lo mejor es prevenir, lo mejor es que esos niños puedan saber que con cualquier pregunta que tengan sobre lo que sea donde quien tienen que ir donde su mamá y su papá. Mi mamá. Esa es la seguridad. Ahí está el mejor maestro la mejor maestra por eso Academia de Padres y por eso también Margarita tiene ese proyecto de poner en marcha esta Academia de Padres para seguir formándonos. Margarita queremos saber si podemos consultar contigo en redes sociales en alguna plataforma que te podamos contactar algún consultorio donde podamos tocar puertas porque siempre es bueno tener gente con capacidades que nos pueda ayudar. Cuéntanos de eso. Claro que sí. Claro que sí. En mis redes sociales me pueden encontrar en Margarita Catrenco Catrenco con K al principio y al final me pueden encontrar en Instagram y Facebook. Ahí estoy para cualquier consulta cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Excelente. muchísimas gracias Margarita por dedicar tu tiempo a nosotros y por aconsejarnos en este tema tan delicado pero también complejo e interesante para los padres que nos sintonizan y por supuesto para nosotros también. Dentro de tus proyectos más grandes veo tu forma de hablar es ser madre y llevar a cabo este trabajo de manera excelente. Muchas gracias por compartir esa pasión con nosotros y dejar esa llamita ¿verdad Franklin? de ver cómo lo estamos haciendo ahorita cerramos estamos viendo déjame ver qué está haciendo qué es lo que está leyendo qué es lo que está viendo cómo es lo estoy diciendo porque como bien dicen no es algo que son cosas que solemos hacer hasta sin pensarlos en darnos cuenta por la cultura por el medio por lo que nos rodea así que muchísimas gracias nuevamente extendemos la invitación a Academia de Padres esta es tu casa y así que ya sabes bueno pues muchísimas gracias denis un placer franklin gracias margarita gracias y nosotros continuamos que tenemos contenido tenemos a Melinda Padilla que está por ahí que está dando nos puertas y tiene un mensaje para nosotros interesante y también vamos a hablar denis en breve vamos a hablar de escoriosis vamos a hablar de un doctor un especialista que nos va a tratar este tema y tan importante para la vida y la salud de nuestra familia usted no se vaya que Academia de Padres continúa acá en tu canal Televisa el canal de la palabra vas a ganar vas a ganar y levántate guerrera porque tú vas a sanar vas a sanar hola un elogio no puede separarse de la persona que lo emite es por eso importantísimo que de nosotros de nuestras bocas salgan palabras de elogio de reconocimiento y aplausos para nuestros hijos y nuestras hijas para sus pequeños logros para sus éxitos para sus aciertos los nuestros valen el doble yo soy Emelinda Padilla especialista en educación esto es Red Explora